Lo que busca la industrialización es generar elementos, soluciones constructivas que se conciban para resolver una serie de necesidades en la edificación, como puede ser el aislamiento térmico, el aislamiento contra el ruido, etcétera, etcétera, y que eso sirva para mejorar el proceso constructivo y que, en definitiva, eso contribuya a la sostenibilidad, a reducir lo que sería nuestra huella de carbono, el impacto que generamos al construir. Entonces, la respuesta sería sí, pero con rotundidad y a eso es a lo que hay que tender, porque toda solución industrializada, solo por el hecho de tener que ser pensada y evaluada detenidamente, conlleva en un mejor producto y en una mejor ejecución y una mejora de la calidad.